A los ataques que se nos están haciendo de insolidaridad por querer compensar esta medida, nosotros pensamos que no tenemos por qué ser solidarios con un gobierno u otro, nosotros tenemos que ser solidarios con precisamente esas personas que van a sufrir el impacto social de todas estas cosas. Entonces, si para proteger a esas personas de estas intervenciones nos llaman insolidarios en relación a algún partido político o algo así, pues muy bien, nosotros sabemos que somos solidarios con los ciudadanos en algunas cosas que no nos parece que hay que aplicar. Si no lo defendemos en esta, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de seis meses o dentro de un año? Porque a lo que estamos asistiendo es el principio de esa intervención. Y por lo tanto, a mí me parece que más allí incluso de intentar compensar o paliar, como uno quiera, el tema del copago, más allí de eso, ¿dónde se para esta intervención?